Daniel, bueno, un nuevo integrante del TEN HISTÓRICO, pero sin experiencia. Sin experiencia, totalmente sin experiencia. ¿Cómo te sentiste? Desde la primera prueba que haces. Sí, realmente es muy distinto. Si bien tengo muchos kilómetros en la ruta, no tengo ninguna vuelta acá entre el circuito. Es una experiencia muy distinta. ¿Cómo lo viviste personalmente, esta nueva experiencia? Estoy desprendiendo, habré dado ocho vueltas al circuito y bueno, estoy desprendiendo. Es realmente emocionante. ¿Te va gustando esta categoría? Sí, indudablemente que es una de las pasiones que siempre tuve escondida y nunca la pude realizar. ¿Y ahora se te dio y le vas a realizar? Y ahora lo vamos a probar, por lo menos, en una carrera. Después Dios dirá si seguimos o no. ¿Quién te prepara el auto? ¿Cómo llegó? ¿Cómo surgió todo esto? No, siempre he ido a las competencias de acá, Río Cuarto, Alcabalen, yo soy de Villa María. Y bueno, conociéndolo a Fenóvilo, que tenía un auto disponible, decidí probarlo. Y acá estamos. ¿Tenés en planes a futuro una nueva prueba y después? Una prueba que sería la del 10 de octubre y ahí más, veremos qué pasa. ¿Ya te prepararías para venir acá a Río Cuarto? Ya era la primera competencia. En Río Cuarto sí voy a estar. En Río Cuarto voy a estar. ¿Planes a futuro en seguir en la competencia? Y vamos a ver la economía, qué nos dice. Y los sponsors, si nos ayudan. Bueno, ojalá. Y nada. Ojalá que tengas suerte y se te acompañe todo y puedas estar un auto más también dentro de la categoría. Ojalá que sí. En principio quiero experimentar y terminar la carrera. No aspiro a tener primero puesto, simplemente a hacer la carrera. Bueno, Daniel, muchísimas gracias y mucha suerte en lo que se te viene ahora. Bueno, les agradezco mucho y esperemos que todos tengan suerte.